¿Qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, según donde se encuentren en cualquier parte de la república o del universo. Mi nombre es Paco Osuna, director general de Frecuencia Antártida de Radio y Televisión. Y bien, pues aquí precisamente platicando con una maravillosa invitada, en el cual ella es actriz, locutora y también productora de radio. Además ha conducido diversos programas, eventos, en fin, pues tenemos el gusto de presentarles a Monis González. Pues precisamente ella es actriz en una obra de teatro maravillosa, un clásico de Víctor Hugo, que es Quasimodo, el amo de la noche. Y pues ella hace el papel de una gitana maravillosa, impresionante. Pues ya platicamos con ella y bueno, pues vamos a entrevistarla para que ustedes puedan asistir a la maravillosa obra de teatro. Muchas gracias, Monis, por estar aquí. Bueno, muchas gracias a ti, Paquito, por la invitación, por hacerles llegar este mensaje a todos. Pues muchísimas gracias, un saludo a todos los que nos ven. Así como dice Paquito, a cualquier hora del día, gracias por sintonizarnos. Así es, y platícanos, Monis, ¿qué es lo que haces en la obra? ¿Por qué te gusta el teatro? Pues mira, me gusta mucho porque, pues yo me voy a ir como todos los actores, pero pues es mi pasión, ¿no? O sea, cuando tú estás en el escenario dejas de ser, pues, en este caso dejo de ser Monis y me convierto en el papel que estoy interpretando. Yo lo veo así y das todo, o sea, vives en cada piel del personaje y eso es como ponerte los zapatos de los demás y eso te ayuda mucho también en la vida cotidiana a ponerte como que del otro lado de las personas y poder entenderlas un poquito. Entonces, eso es parte de la actuación, eso es parte de lo que a mí me gusta sobre el teatro. ¡Guau, maravilloso! Y también eres locor y también conoces programas en Estrellas de Éxito. Eso sí, también hemos tenido el gusto de tener a Paquito con nosotros en Estrellas de Éxito. O sea, a mí ya cumplimos tres años del programa totalmente en vivo a través de Estrellas de Éxito y pues muy, muy contenta. Y es la tercera temporada que está con nosotros también Paquito. Gracias, gracias. Gracias. Y realmente disfruto muchísimo estar en el programa que realiza ella y Perlis también. Sí, la verdad que es muy ameno cuando está Paquito también. Así es, hablamos hasta de muchas cosas, hasta de las profecías. Sí, sí se cumplen, ¿eh? Sí se cumplen, así que vean a Paquito, sí. Gracias. Y bueno, pues platícanos cuándo son las transmisiones también para que la gente... Claro que sí, mira, ahorita estamos en las transmisiones de Estrellas de Éxito, son todos los lunes a las 5 de la tarde a través de Facebook, Instagram, YouTube, estamos en todas las redes sociales, pero principalmente a través de Facebook para que ustedes puedan tener más comodidad de vernos, de comentarnos, de saludarnos, cosas así. Todos los lunes, 5 de la tarde de 5 a 7. Perfecto, pues ahí lo saben, ya lo tienen amigos para que puedan sintonizar precisamente ustedes de éxito y los diversos temas que abarcan música, investigación, hasta yoga, en fin, varias cosas. Todo, la verdad es que sí tocamos muchos temas, tenemos grandes invitados y creo que de todos los invitados que tenemos, hemos aprendido algo. Así es, efectivamente. Y bien, pues platícanos la obra de Guasimodo, ¿cuándo se presenta y dónde? Pues mira, esta obra se presentó, bueno, desde que yo estoy con ellos, esta obra se presentó en noviembre. Tuvimos una corta temporada por las fechas de sembrina y después hicimos la pastorela, pero ahora regresamos en este 2020 con todo y pues apenas vamos a reestrenar este sábado a las 2 de la tarde. Perfecto, miren, pues ya saben amigos en dónde va a ser. Mira, te cuento un poquito. Guasimodo, el amo de la noche es una versión original, 100% mexicana, del maestro Rolando Arce, si no me equivoco, si me ven los de la compañía, corrijanme si lo pronuncié mal, pero señor Gullo es Rolando Arce, es un escritor mexicano que tiene este concepto. Entonces, esta obra no habla solamente del bullying en contra o de que te fijes en el interior de las personas, también tiene unos mensajes así del karma, de lo que puede pasar, está muy espiritual esta obra, está para toda la familia, desde niños chiquitos hasta adultos, mayores de 100 años, o sea, no tenemos límite de edad, es para todo público, está muy padre. Yo hago el papel de la gitana, o sea, es como que, como la contraparte de Esmeralda, entonces está, está muy interesante porque es un musical, entonces vamos a cantar, vamos a bailar, nos vamos a divertir muchísimo, y pues iniciamos temporada este, todo este sábado a las 2 de la tarde. Excelente, pues así es, amigos, pues realmente interesante la obra, se los recomiendo, me encantó, en verdad conmueve, también conmueve las canciones, ya lo verán, así que pueden comprar sus boletos ahí mismo. Mira, tenemos una promoción, es lo que estoy chequeando, porque todavía tenemos promoción para este, este sábado a las 2 de la tarde, es en Tolsa 56, entre el metro Valderas y Cuauhtémoc, cualquiera de sus consejas, Colonia Juárez, es en el foro Corral de la Comedia, y les va a encantar porque tenemos una promoción de 3 boletos por 200 pesos. Ahí está, amigos, ahí, ahí pueden adquirir sus boletos, y pues disfrutar, cuasimodo, el amo de la noche, y ver precisamente a Amonis, maravillosa y hermosa actriz, conductora, en fin, bastantes cosas que hacen. Sí, un mes, ven, este, hamburguesas los domingos, por si quieren ver. Ah, perfecto, sí, los cofis. Algo de todo, eh. Vengan a los cofis. Sí, vengan a los cofis. No, sí. Este, pueden llamar al teléfono 55 14 90 11 57, con Italu González, que es una de, bueno, nuestra productora, y tienen que decir nada más que, este, van de parte mía, de Monserrat González, o de Monis González, como ustedes quieran decir, bueno, para que les respeten la promoción de 3 por 200. Así es, amigos, ya saben, entonces, pues ahí pueden contactarse con ella, y bueno, pues de esta manera adquirir sus boletos, y ¿cuánto tiempo van a estar? Pues mira, esperamos tener una, una larga, larga, este, ah, ¿cómo no? Temporada. Temporada, una larga temporada, pues estamos calculando unos tres meses aproximadamente, pero de ahí porque nos vamos a ir a gira, entonces vamos a ir a diversas partes de la república para que puedan disfrutar de esta obra, así que no se la pierdan, por favor, porque va a estar muy, muy padre. Tenemos siempre el público lleno, entonces tienen que apartar su lugar, chicos. Si ustedes no los pueden comprar en, en, este, línea, a través del teléfono, no importa, pueden llegar a Taquilla y decir que lo vieron, este, con Paquito, o que lo vieron en Estrés de Éxito, o con Monserrat González, y, este, y les hacen válida esta promoción directamente a Taquilla también. Así es, amigos, pues ya saben, entonces pueden adquirir sus boletos directamente ahí en Taquilla, o hablando a Italú, pero pues van a disfrutar una obra totalmente maravillosa, que me fascina, y sobre todo, bueno, pues también da un mensaje social, y de, de amor, de, de, de compañerismo, y pues de que no estamos solos, siempre hay alguien que, que nos quiere, siempre hay alguien que está ahí cuidándonos, y bueno, ya lo verán ustedes, realmente impresionante, y me encanta, porque se combina el humor, se combina el mensaje social, y también, pues, la, la conciencia, ¿no?, de quienes somos, que en esa esencia espiritual. Claro, las consecuencias de que, lo que pasa si desobedeces, de, no, la verdad tiene muchísimos mensajes, es una obra que tienes que ponerle atención desde el principio al fin, porque te habla de muchos temas, y cada personaje, somos nueve actores en escena, y nuestro técnico maravilloso, que sin él, este musical no sería posible, también participa con nosotros, y cada personaje tiene, este, muchas, muchos mensajes, entonces siempre vas a estar muy atento en canciones, las canciones tienen también mensajes, o sea, todo, todo está muy padre, y muy diseñado, para que ustedes entiendan, como que todos los conceptos de esta obra. Así es, así es, así es, así que no se lo pierdan, cual si moda el amo de la noche, y poder también, ver, como, realmente es una obra impresionante, maravillosa, se los recomiendo ampliamente, con Moniz, ahí, ahí vamos a estar, y bueno, pues, ahí no se pierdan, la maravillosa función de este próximo sábado, y bueno, pues, de la temporada que van a, que va a estar ahí, precisamente, ahí, entre el Metro Valderas y Portemont, en la calle de Tolsa. Tolsa 56, Colonia Juárez, en el Foro Corral de Comedia. Así es, amigos, ahí, ahí está, ahí van a, ya lo saben, no hay excusa ni pretexto, entonces, vayan a disfrutar la obra. Bueno, pues, te agradezco muchísimo, Moniz, muchas gracias, y pues, saludos a todos los amigos que nos van a ver, saludos hasta allá, hasta Estados Unidos, Brasil, España y Rusia, y en Turquía, Yordosu, que es nuestra corresponsal allá en Turquía, gran abrazo para ella, así que también, pues, para que difunda también nuestra cultura aquí en México, y la maravillosa obra de Cuasimodo, que llegue hasta allá, hasta los países árabes. Sí, la verdad es que sí, porque está muy interesante esa obra, como te comentaba, es 100% mexicana, no tiene lenguaje mexicano, pero sí habla detalladamente de todo, de todo un poquito. Así es, pues, así es, amigos, lo vieron en Estudios de Éxito, y también en Frecuencia Antares Radio, y pues, nos despedimos, agradeciéndole, la emisora me tocó a mí, a la entrevista, o sea, la entrevista, ya que yo siempre me entrevisto, y es maravilloso, y pues, agradeciéndole a Moniz, a Perlis, a Tannis, y también, hasta la maquillista, nuestra maquillista, nuestra maquillista, Frida, entonces, pues, un gran abrazo y saludos para todos, y pues, no se pierdan la obra, nos vemos. Nos vemos, muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Paquito, porque ahora sí me tocó a mí que me entrevistara. Muchas gracias. Muchas gracias. Besote a todos, y no se va a perder, este sábado, tu salida. Así es, amigos, hasta pronto. Gracias.